Salto en la noticia visitando la banda municipal, estamos con Andrés, con Oscar, porque se viene el inicio del ciclo electivo, por un lado para la Escuela de Música y por otro lado para lo que es el programa de coros y orquestas del Bicentenario. Bueno, ¿cómo viene la situación? Bueno, digamos, lo que quería comentarte y comentar a la gente que está abierta nuevamente la inscripción, tanto para la Escuela de Música Municipal como para la orquesta en sí y el coro. Nosotros hicimos una inscripción previa en diciembre, donde casi hubo 150 chicos nuevos que se han inscrito, pero todavía quedan algunos lugares. Y a partir del lunes 20, de 15 a 20 horas, va a estar abierta nuevamente la inscripción durante dos semanas más. Acá en la Escuela Municipal de Música, que es en Mitre 676. Donde, bueno, este año vamos a tener, además de contar con clases durante el turno tarde y mañana, vamos a abrir el turno mañana también, mejor dicho, tarde y noche como teníamos antes, este año va a ser turno mañana también. Así que va a estar desde las 9 de la mañana hasta casi las 9 de la noche abierta la institución. Bueno, estamos contentos con esto porque eso va a permitir que más chicos puedan acceder. Claro, que puedan estar aquí, puedan tomar clases. El año pasado quedaron muchos sin lugar y esperamos que este año poderlos incorporar, ¿no? Bueno, el tema de la escuela, Oscar, como siempre, los cursos, los mismos, ¿se agregó alguno este año? Mirá, tenemos esa grilla de actividades ya hace 10 años, creo, donde lo importante es que no se cae ninguna clase, ¿no? Y, bueno, siempre banda infantil, banda juvenil, talleres de instrumentos folclóricos, talleres de coro, todo trabajar, jugar. Bueno, es un proyecto que ya con Andrés hace 30 años que empezamos, ¿no? Así que en este momento ya es como que es un año más de algo que sigue siempre creciendo. Nuevas partituras, porque hoy en día con la música los chicos están siempre pidiendo lo que va a salir, ¿no? Así que eso es lo que tiene también de lindo acá la banda, que tenemos un repertorio actualizado prácticamente todos los años a la exigencia de los chicos, porque finalmente los que se tienen que sentir dueños de la música son esos. Nosotros somos simplemente transmisores o somos la herramienta de ellos, ¿no? Pero lindo, lindo, con mucha actividad, con los chicos, bueno, estamos trabajando en el frente, haciendo una parte acústica nueva. Bueno, y vine el otro día y ya están trabajando los chicos, ya me encontré con algunos, con abrazos que extrañan, que quieren volver ya de nuevo a la banda. Así que esperamos arrancar con ese cariño que tenemos ya hace años.